Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Cerramos una gran semana con una jaula explosiva. ¿Por qué explosiva? Ya vas a ver. Preparate, fíjate, llegó el viernes. Y con el viernes llega el Top 5 más tenido de la televisión argentina. Quienes formarán parte de esta hermosa selección. Hemos tenido mucho material a lo largo de la semana, pero serán los merecedores de semejante galardón. Cosano Tips con clientas reales. Tuvimos fiesta de 15 la semana pasada. Y esta vez, además, tenemos adelanto de colección. Cosano no para un segundo. Cosano inquieto. Y hoy... ¡No! ¡Hoy vuelve Topitos! ¡Vamos! Con la moda de los más chicos. El regreso más esperado. ¡Vuelve Topitos! Y vuelve el universo de Marianch. Bienvenido a la jaula que te enseña toda la moda. ¡Vamos! Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? ¡Qué clima que hay en el estudio! ¡Bienvenidos! Esto es la Jaula de la Moda, edición Últimas Funciones, Vacaciones de Invierno. Despedimos las vacaciones de invierno con todo, con el regreso más esperado. ¡Vuelve Topitos! ¡Vamos! Y Topitos es el universo de Marián, así que vamos a ver qué ha preparado para el día de hoy. Bueno, quiero empezar saludando a mi querido Gustavo Arce de Agustino. Agustino, que me viste como todos los días. Mis zapatos favoritos, zapatos marrones, me encantan. Me encantan. Y este ambo, súper, súper, súper. Hoy con polera gris. Para no irme demasiado de mi paleta de colores habitual. Bueno, rápidamente vamos a comenzar porque tenemos mucho, pero mucho en el programa. Así que yo voy a hablar poco y vamos a mostrar mucho. Bienvenido, Fabián Medina Flores, a la Jaula de la Moda. Acá estás, en la Jaula de la Moda. ¿A dónde vas? Después a un bar, seguro. Estoy muy contento. Me lo voy a levantar, me decís que me lo baje o me lo levanto. ¡Ay, mirá la remera! Me parece un día maravilloso. Me encantan los días del sol. Bien. Nada me intimida. Vi que hay gente que vino con abogados, con guardaespaldas, el escribano del otro canal. O sea, muchos problemas. En lugar de relajarse, disfrutar la tarde. No sé por qué la gente no se relaja. Estoy segura, famosas enojadas que vienen a los careos acá. ¿Hay careos hoy en vivo y en directo? Sí, sí, sí. ¿Hubo acusación de este programa? Y vi que estaban confabulando con otras, que eso es otro tema. No quiero hablar. Uy, te vienen a apuñalar, dicen detrás de cámara. No me acuerdo, fue sábado, domingo, porque los dos días es su programa, donde estuvo hablando más. Sí, sí. Pero no la critiqué, fue una observación crítica con justa razón. Solo me bastó mirarla para darme cuenta que todo lo que dije tengo razón. Vamos a ver entonces la devolución en vivo y en directo. Vuelve Topitos y Marianch está feliz con el universo de Marianch. Bienvenido, Marianch. ¡Arriba el palma! ¡O si fuera ahora la primera vez! ¡Bésame! 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 ¡Porque los besos son! ¡Espera! ¡Y entre mis brazos yo por lo siempre te amaré! ¡Bésame! ¡Porque los viernes es bésame! ¡O sea, es viernes de besos! ¡La Corio! ¡Llegó Topito Gil! ¡Llegó Topito Gil! ¡Llegó Topito Gil! ¡Vamos todavía! Te digo que serán de estar estos niños. ¡Han crecido! ¡Estos niños han crecido! ¡Hay un recambio! ¡Y yo no he envejecido! ¡Con esos niños! ¡Hay modelos nuevos! ¡Hay modelos nuevos! ¡Los papás! ¡A ver cómo aplauden los padres! ¡Mirá! ¡Buena! ¡Está en mustia la tribuna! ¡No! ¡Son respetuosos! ¡Hubo un silencio que vamos a grabar y son muy respetuosos! ¿Vos bien? ¿Todo tranquilo? ¡Fantástico! ¡Con destino! ¡Salta la línea! ¡Ay sí! ¡Se van a saltar! ¡Está muy bien! ¡Estamos excitadísimos! ¡Se van a saltar! ¡Es un viaje egresado para ustedes! ¡Solo hacé este ejercicio! ¡Imaginate cómo vamos a bajar del avión vestidos! ¡Y ahí vuelvo enamorado! ¡Hay dos chans! ¡O la llave de la ciudad o no vuelvo! ¡Claro! ¡O la llave o quedan encerrados! ¡No somos nosotros dos solos los que vamos! ¡Córtense bien! ¡Los moqueteros! ¡Ustedes dos! ¡Claro! ¡Y el señor Claudio Cozano! ¡Bienvenido Claudio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me gusta venirnos hoy casual date! ¡Estoy listo para subir mal avión! ¿Cómo va? ¡Hoy tranquilo eh! ¡Sí! ¡Sencillito! ¿Todo bien? ¡Muy tranquilos por suerte! ¡Sí! ¡Es nuestro día deportivo hoy! ¡Es nuestro día deportivo! ¡Es viernes! ¡Es día deportivo! ¡Día viernes! ¿Qué trajiste hoy? Hoy traje, mirá, dos bombas atómicas, Cozano tip reales, señores y hermana, y aparte desfile, tendencia blanco y negro, que ya Susana lo presentó el domingo, y bueno, hoy traje blanco y negro, así que hoy hay de todo eso un día con todo. Y trajo una blusa que fue una de las preferidas de Susana en el desfile, que Susana con Inés Hernández dijeron, mirá. Pero con esa era una modelo linda, ¿eh? ¡Sí! ¡Lo lleva una linda! ¿Qué es ese comentario? Bueno, como siempre, los mejores modelos, los mejores diseñadores aquí en la jaula de la moda, y tenemos una invitada muy especial, no sé si viene a pedir derecho a réplica. La quiero conocer, yo no la conozco. No sé si viene a la defensiva. Sería importante que venga a aprender de moda. Nunca la vi, bueno, si eso es una chica, no sé si viene a dar sus explicaciones y justificaciones. Ayer Sandra Borsi, ¿cómo se sentó? Hay una periodista con una carrera políglota, toda sentó y escuchó, ah, bueno, me peino así y todo. A mí la invitada no me saludó, no me saludó la invitada. Me pasó así por arriba, ¿viste? Vamos a recibirla como corresponde. Bienvenida, Estefanía Berardi a la jaula de la moda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mirá! ¡Vamos! ¡Mirá cómo entra! ¡Ay, qué hermosa de guerra! ¡Ay, gracias! ¿Cómo andan? ¡Vino a la guerra! Nos saludamos luego el amigo, ¿todavía no? ¡Vino con colores guerreros! ¡Ay, él me saluda así de lejos, ¿viste? Una distancia prudente, hasta que toma confianza. Ah, bueno, está muy bien. ¡Qué luzca su look! Acá, mirá esa cámara. Por favor, a la cámara 2. No sé desfilar, pero voy a hacer lo que pueda. No, pero yo te vendí como modelo de conductora. ¿Vestida por quién? Por Carla Méndez, Luciano Marra, las botas y Carlita, que me ayuda siempre. Genial. ¡Qué bonito! Bueno, nos sentamos así. Por favor. Vamos a estar en una reunión de consorcio. Bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos mucho. Hoy tenemos el Top 5 con los peores de la semana. Tenemos mucho material. Me encanta. Solemos sonarle la cabeza a la gente los fines de semana. A los pabones solemos sonarle la cabeza. ¿Estuviste en el Top 5? Creo que estuve acá. ¿Lo viste en tiempo real? ¿Te llegó la información? ¿Te entraste por redes sociales? Mi mamá y mi abuela son muy fans de este programa. Muy bien. ¡Mujeres sabias! ¡Mujeres sabias! ¡Mujeres sabias! Y las veces que han hablado de mí me enteré por ella. ¿Y cómo te lo dijeron? ¡Ay, ustedes están hablando de vos! Medina Flores dijo que... Me empezó a contar. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo Medina Flores? Y me criticaba. ¿Vos la criticaste? ¿A vos? ¿La criticaste a Estefanía? Sí. ¿A vos? Porque agarpa, agarpa, agarpa ese tono. ¿Vos la criticaste a ella? La madre estaba viendo. La abuela estaba viendo. Que son fanáticas de la jaula. Más fuerte la música, Maya, que entra en clima. Fanáticas de la jaula, ahora no tanto de él. Claro, perdimos dos fans, Horacio. No, no. Y que hoy no están viendo. No pierdas el clima. Vamos a ver el look. A ver si se justificaba cierto correctivo por parte de Fabián. O no. O si se apresuró. ¡Ay, qué cuerpito! ¿Qué es lo que no te gustó de ese look? Que le queda tan lindo. ¿Te quedaste mudo? Perfecto. Bueno, veo recurrente en ella cuántos looks hay. Digo, para saber el tiempo, para manejar los tiempos de todo lo que nos va bien. Este es uno de los looks que tenemos. Es un adelanto. ¿Quieres sacar una radiografía? ¿Una instantánea? Una polo. A mí me parece que un regalo muy importante que hay que hacerle a ella. No hay que esperar a Navidad. Hay que empezar a juntar. Hay que regalárselo ya. Es un despojador. Siempre lo mencionamos acá. Don María, un despojador es para sacarse todos los adornos que tienen poco valor. Porque con menos... Es más, para mí ella pertenece a la góndola de la chica que ella debe ser... Es, no debe. Pero ¿qué adorno tiene de poco valor? Es desnuda, es divina. Pero acá le sacas algo que le pudo. ¿Qué adorno tiene de poco valor? ¿Qué adorno tiene de poco valor? ¿Qué adorno para vos también? ¿Qué adorno tiene? Porque lo único que veo es una remera y una folera. Poco valor no tiene que ver con el precio nunca. Poco valor tiene que ver cuando una cosa descompensa a otro. Está descompensada la chica. O vamos por el vinilo, o vamos por el animal print. A mí me parece que hay demasiado lycra en su guardarropas. En su guardarropas, no en este equipo. En su guardarropas. ¿Corre riesgo de incendio? Debe haber más cantidad de cosas que ella acumula, de lo que no usa, y no debe tener cosas que le solucionen. Si nosotros soy yo y le invito a ella a un cóctel o algo, dudo de que pueda venir. No le contestes ahora. No le contestes ahora. No le contestes ahora. No, te estabas con todo eso acá. Tranquilo, tranquilo. No era papada. La verdad es que me la banco, no tengo ningún problema. No, no, no. Lo acabas de sacar y la cara no te explico. No, no, no. Pero sí, le cambió. No, al rato. Desembuchaste y no pasó nada. Porque tengo más. Es como los hamsters. Ahora va bajando. Ah, sí, me voy a acomodar un poco la mandíbula. Ahora se van metiendo. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Eso fue una especie de precalentamiento. Vamos a meternos en el bailando. Vamos a meternos nuevamente con Nicole. Día dos. Día dos. Día dos. ¿Viste que el día dos puede ser en el teatro? Puede ser la función peor. O mejor. Estaba de orange. Vamos a ver cómo le fue a Nicole. Porque hay una denuncia. Igual. Las bicicontas me parece que encontraron algún dato. A ver. Mirá. No me digas que ya lo usó. A ver, las bicontas. Impresionante, fuerte el aplauso. Qué linda tenerla acá en el jurado. Es divino. Señores, Dios a la señora Nicole Neumann. ¡Nicoll! Pensé que estaba de nubia. Yo tiré eso. Bueno. Señores. La señora de negro. Bien. Este es el look. A Claudio no le gustó. Y preguntó, ¿de quién es? Sí, porque me llama la atención porque el día uno... El primero también fue Fabián. Pero me encantó. Me encantó el día uno con esa malla metálica que parecían como cuadrados. Estaba divina. Eso es de Hitrick. Ese aro. Perdona que te interrumpa. No, no me acuerdo. Un aro. Un aro. Nada más. Nada más. No, la idea... Eso puede ser denominado un aro o supera la categoría aro. Es como una billutería. Es como un... Es supera. Él le dice el brazalete aro porque envuelve. El brazalete de la oiga. No, el adorno me gusta. Envuelve. El tema del aro me gusta. Es el orejarete. El orejarete. Bueno, yo a Nicole la conozco desde los 15 más o menos. Es una persona muy grande. Ya te gustó conmigo. Cuando viajábamos con la mamá para hacer las fotos en la nieve. El look uno estuvo fabuloso, innecesario. Igual que tantas chicas que están cerca hoy acá, que se sumó ese choker que eran innecesarios y que fue responsabilidad de ella. Porque le preguntaba al pobrecita y el cita me dijo no. No, no lo pude. No, no lo pude. Bueno, y el equipo uno estaba fabuloso y era un nueve. El equipo dos, me parece que hubo muchas situaciones. Voy a empezar por lo positivo y por lo lindo. Me encanta el peinado. Me gusta súper despejada la cara. Me gusta el aro de hitrick, el complemento. Casi parece un fascinator ya. Me gusta la idea del vestido. Me encanta Fabiancita su trabajo. Qué mala oportunidad porque el mismo día las bailarinas vestían el mismo color. Y a todos los apurones hasta parecía que les faltaba un poquito de plancha y hacía cosas que no corresponden. Seis. Un seis. Igual recordar que me llame Nicole porque no estamos yendo a Salta. Un seis. Ella es un amor y yo la adoro. Ponelo en modo avión, el teléfono. Sí. No quiero turbulencias en el aire. Y no quiero que me llame Charlie de Fabiancita. Me llama la atención. Están en el campo con naranjada. Está bien. Me olvidaste. No, me llama en serio poderosamente la atención la hechura del vestido. El primero, que como yo no estuve voy a opinar, el plateado me pareció increíble. La confección, cómo calzaba, el solo hombro, el género. Este tiene graves problemas de confección. Lo digo verdad porque es así. No hace falta que describa dónde porque está. La verdad que Nicole, como dice Fabián, es una diosa, pero ese vestido me la tira para abajo. ¿Sabes que estoy en duda entre esto? No. Ya lo tomamos el avión. Ponle esto. No. Ponle un cinco. Ya te gusta pegar el avión. Ponle cinco. No, pero chicos, esto es por Nicole Neumann, aclaro. Porque es un fuego. No, me voy a ponerle cinco. ¿Le vas a bajar un cinco? La verdad que no, no. Ese vestido no. Sí, pero como la quiero, prefiero que... ¿Ves que no es una cuestión personal? ¿A vos te gustó lo que viste? Ay, chicos, a mí me encantó. Te encantó. ¿Qué fue lo que te gustó? No tiene la sandalia. No se anima a peinarse así. Pero es mi momento, discúlpame. Muy bien. Porque todavía no te contesté lo primero que me dijo. No me preocupes. Cuando vos hablaste, ¿escuchaste la voz de ella arriba de la tuya? La hubiera escuchado. No, y entonces, ¿por qué la hablas arriba de ella? Respeté que después voy a tener un momento. No te hables encima. No te hables encima. Para contestar todo lo que dijiste de esa foto, que es la que tiene más likes en mi Instagram, porque a la gente le encantó. ¿Cuántos likes tiene? Como 18.000. ¿Tenés alguna foto con 18.000 likes? Jamás en la vida, no solo nunca, nadie me likearía tantas cosas. Por eso es que nunca te diste una cosa fluida. ¿18.000 likes? Es que aparezco en una foto. Soy yo como una de las que a tantas gente. No, eso no va a suceder. Solo te quiero decir una cosa. El estilo se construye y lleva un tiempo. Vos cuando naciste, seguramente no te gustaba ni el folclore, ni la música clásica, ni el reggaetón, no te gustaba el sushi, no te gustaba muchas cosas. A mí no me gusta el reggaetón todavía. Y se fueron, a mí menos, se gustó cuando llego y los camarógrafos le escuchan. A vos que está el reggaetón. Yo quería estar con un reggaetón. No lo dudé ni un minuto. Claro, es un baile caliente, la chica corta le gusta. Es que la gente es joven. Cuando quieras enseñar unos pasos, Fabián, yo puedo aprender de moda con él y te puedo enseñar unos pasos. Igual te agradezco, no hay espacio y ningún lugar donde yo vaya a ejercer ese ritmo. No seamos dispersos. No salís a bailar. Hablemos de Nicole en este momento, Stefi. Como quieras, Stefi. A mí me encanta el tajo, me encanta el corte, el vestido, el modelo, el diseño. Con ese cuerpo, ¿qué te puede quedar mal? Para mí es un 10. Para vos es un 10. Y ponen un 10 que cita, se va a poner muy contento. Después de tanta cosa negativa, tanta carga negativa. 5, 6, 6, 5, un 10. ¿Y vos de qué lado estás, loco? A ver, tanto Fabián, Claudio y yo la hemos vestido muchas veces, la hemos asesorado, ha ido a galas, hemos hecho de todo con ella. Creo que es un vestido que le ha hecho una mala pasada, no solamente a ella, sino a cita. Un vestido con pésimas terminaciones. Un vestido que... Pésimas. Sí. Es que yo creo que el problema es cuál está, Mariana. El género. El género. El género. La idea del modelo es genial, pero el género no es el adecuado. ¿Y qué me pasa? Que vengo discutiendo hace días, se ponen sandalias que les corta los pies con muchas tiras, muchas, innecesarias. Son dos tiritas y que te duele al juanete. Lo siento. Que te duele al juanete. Qué cosa me dio. Es que la verdadera sandalia estaba buena. Sí, pero que lo tengo que decir de esa manera, que te duele al juanete, porque es la única manera que vas a entender de que menos tiras, pierna más larga. Raro es Nicole que cuida ese detalle. Mucho lo cuida. Nicole cuida el tema de las piernas. Mucho. Y hay algo peor todavía. ¿Qué pasó? Encima de este 5, el 6, el 5. Bueno, ella le puso un 10. Hay una situación más compleja todavía. Tenemos una denuncia. ¿Qué pasó? Genial. ¿Y ahora qué pasa? Niki odia a Mika. No, mirá, se puso el descompenso. Jodeme que le copia el look. Me descompenso. No puede ser. A ver, sería Nicole copiándole a Vichicorte. Encima le queda mejor a Mika. No, y buena terminación el body del bañador ese. Claro, le queda mejor a Mika. Qué mal se miran, ¿eh? Mirá lo mal que se miran. Bueno, eso es un trabajo de Lana. Mika la mira a los ojos y Nicole le dice... Eso es un trabajo de Lana Ferrando, claramente. Es un body del show, pero con tan mala suerte que copió la misma parte de arriba que usó después Nicole. Lo hizo Lana, lo hizo Lana primero. Lana lo hizo primero, claro. Tremendo. Igual está. Una situación muy compleja. Lo que más ha resuelto es el de Fayancita. Es más efectista el del otro, porque la gente que está todo el tiempo acostumbrada a usar Lycra, bailarina y demás, saben que lo que necesitan es la contención del cuerpo, estar segura, manejarse libre. Bueno, la Lycra te lo da. 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 La Lycra te lo da, porque nosotros es otro género. Perdón, chicos, me están pidiendo otro detalle más, porque tenemos el vestido que según ustedes tiene mala hechura. Según Fabián, justo el mismo día que las bailarinas estaban vestidas de naranja, Nicole no estaba de naranja. No va que se pone un vestido que se parece mucho a uno de Mika. Y hay un detalle que ha encontrado la producción, yo no lo he notado, pero me están pidiendo que vayamos a salvar a la rodilla. ¿Qué pasa en la rodilla? ¿Qué pasa en la rodilla? Hay un moretón. ¿Es eso? No, ¿qué pasó? Se golpeó, no se golpeó. Es moretón, es suciedad. Ha encontrado un rincón del canal con mugre. No. Y se ha arrodillado a rezar para la mala onda. ¿Y qué pasó? La rodilla manchada. Si algo le faltaba a esta situación es una rodilla manchada. No, no te dejan pasar una. ¿Viste lo que son? No. No te dejan pasar una acá. Yo no lo puedo creer. Ojalá sea sexual y el labio esté... ¿Qué? Que no sea una decisión unilateral. Porque un lado está redondo y el otro lado está más picudo. Sí. Hasta el labio lo encuentran. No, chicos, son derribos. Y si le doy un poco de tiempo más, nos van a decir que una de las únicas... Y agradecés que no vemos. Y agradecés que no vemos. Y decir que estamos lejos. Estamos lejos. Pero el aro tiene corazón y recto. Sí. Es verdad. ¡Uh! Tremendo. Qué cara que tiene el aro. Y hasta acá llegamos. Basta. Basta. Vamos a soltarla. Hay un look. Hoy viernes tiene un último programa, ¿no? Hoy tenemos el top 5 de lo peor de la semana. Ok, pero ella tiene un look que va a usar hoy viernes y luego tendrá algo. No, hoy hay bailando, hoy hay genios. Ya terminó el aro. Tengo ni la menor idea. Bueno, es la cuestión de barro. Yo descubrí otra cosa también, pero bueno. ¿Qué descubrí? Me parece que tiene un botón desprendido de cruces de atrás. ¿En serio? Me chequean si hay un botón desprendido de cruces de atrás. ¿Tú qué abierto lo que te decimos? Porque Gozano acaba de descubrir otra cosa. ¿Dónde estás? No, es que en persona me quedaba mejor todavía. Eso me gusta. ¿Perdón, chicos? ¿Qué pusiste? ¿Un ancho de bosta y un ancho de espada? Te tiró en la primera mano. A mí me gusta ponerme todo y para mí lo que garpa es ser auténtico. No, no lo dudo. Te estoy viendo. Yo te pregunto, si vos tenés que ponerte un puntaje, ¿qué puntaje te pondría sal? No se lo contestes ahora, porque las preguntas que respondés son las que te hago yo. Muy bien. Ok. Gracias, Ana. La cárcel. Key Color Master Collection con lanolina y aceite de argán. Es una coloración que transforma tu pelo dándole un color radiante, intenso y duradero. Ahora, con doble tratamiento. ¿Qué garantiza? Mirá, garantiza mayor brillo, suavidad y una perfecta cobertura de canas. Tienes nuevos tonos en tres fascinantes familias, tenés cenizas iridescentes, tenés caramelos dorados y tenés rubios ultra aclarantes. Key Color Clásica Master Collection de Silkei Mundial. Key Color Clásica Master Collection. Tonalidades luminosas, color intenso, total cobertura de canas. Ahora con doble tratamiento. Mayor nutrición con lanolina y aceite de argán. Key Color Clásica Master Collection de Silkei Mundial. Genial, bueno, y está de pie el señor Claudio Cosán. Y llegó la moda, bebé. Negro y oro. Se vino todo. El uso de un buen vestido. Obvio. Voy a mostrar lo que es, además de dos diosas, lo que es una buena hechura, un buen corto, un buen género. ¿A quién le estás hablando? A Cosán no le habla. ¿A quién le estás hablando? No, voy a aclarar algo. ¿Le estás hablando a alguien en particular? No, no, no. ¿Qué empieza con F y termina con cita? No, no. ¿Quedamos con cita? Horacio, yo hablo en general. Tantos los botones cerrados. Quiero aclarar que los géneros... Y no necesito géneros con el astómero para mostrar lo que es un buen vestido. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Te la sacaste, bebé! Y me imagino que chequeaste las rodillas también, ¿no? Bueno, por eso soy maestro de la moda argentina. ¡El maestro de la moda! Que hoy acabo de dar una charla en la Universidad de Palabra. A la fila, los demás. El gerente, es decir, el decano les manda saludos a los maestros de la moda. Un amor. Y bueno, maestro de la moda. Así que bueno, hoy traje Cosano Tip, mujeres reales. ¿Qué trajo maestro hoy? Una quinceañera con su hermana, que es una lástima que la madre... Que la voy a mandar en cana porque vamos a mostrar fotos. ¿Qué pasó con la madre? No, ¿cómo no va a venir la madre? Y son tres diosas. Así que bueno, primero voy a hacer pasar a Delfina, que es la quinceañera, porque tiene un cambio. Adelante, Delfina. Bienvenida, Delfina. Mirá, mirá lo que es esto. Pero aparte de ser una muñeca, porque lo es... ¿Es el vestido de 15? No, este es el que usó en la recepción. Ah, ok. Después lo dijo, lo tiró. ¡Qué moderna! Espérate a ver lo que viene el de 15. ¡Triquini! La recepción nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Terminó y terminó en triquini. Esta la dio... Esta eligió nada más que para la recepción. ¿Qué es lo que va para el vestido? Mirá, desfilalo allá, Delfi. Divina, Delfina. Bueno, me sorprendió, ¿eh? El color es lindo, muy lindo. Un enterito de short en micro paillette color cobre y tiene esa sobrefalda con abertura lateral en gaza, porque obviamente hay que lucir este cuerpo, obviamente, ¿no? Y es una quinceañera súper sexy, obviamente. Divina. Divina, Delfina, la verdad que un placer. Yo ya las conozco porque a la hermana, que ahora la voy a presentar, ya le hice el vestido de quince. O sea, son clientas. Ah, ok. Está muy bien. La continuidad. La mamá también es activo más. Claro, vuelven, porque mirá, girá despacito. Mirá si hay algún error de confección. No hay ninguno. Y perdón, el vestido fusado. A cambios. A mí se ve los botones. Es maldad de tirar fruta hoy, eh. Cuidamos mal, eh. Tardos envenenados. Hoy no, la saco las pilas frutas porque se viene salta, así que que estoy así. Se viene salta. Bueno, vamos a pasar a Julieta, la hermana. Julieta es la mamá mayor. Miren lo que es Julieta. Divina. Divina esta criatura. Ella soñaba con rojo, le dije, obvio. Y bueno, el género no es elastizado. Simplemente está moldeado en el cuerpo. Y está como labrado con un metálico, ¿no? Sí, es una red, una masha metálica. Adentro está todo forrado en satén de seda natural. Y obviamente la idea del short que todas las chicas están entusiasmadísimas. Entusiasmadísimas, perdón. A desfilarlo. Y ahora mostrar a Juli la espalda, pues es impresionante. La verdad que divina. Así fue Julieta a la fiesta de su hermana. Bien, muy bien. Juli, tendríamos que traer el tuyo de 15. Porque se lo hice, ahora tenés 17. Hace dos años le hice el tuyo de 15. Bombas atómicas. Y la mamá es así, es una bomba. La mamá es otra bomba atómica. Para ya el fin. Ah, sí, hacemos el giro completo. Divina. ¿Tenés el equipo completo? ¿Hijas y madre? Sí. A ver, mirá el foto de la fiesta. ¿Viste? Te leo la mente. Mirá, mirá lo que es la mami. Bueno, ahí está Julieta de rojo, delfina que ahora va a venir con su gran. Con el vestido y la madre con el vestido negro y verde, que la verdad que son tres bellezas. Muy lindo el color. Pero más allá de eso, bellezas de personas. La pasamos bárbaro en el artículo. Y en tu colección había sacado ya ese bordado muy parecido, muy lindo. Sí, sí, sí. Así que ya tengo lista. Bueno, y ahora si ya anticipamos el vestido blanco, estamos en condiciones de verlo en vivo y en directo. ¿Cómo fue? La recepción estaba con el vestido de recién. Con el vestido de recién. Media hora. Divina ella. Media hora. Claro, media hora. Y se cambió el vestido. Bailó, bailó, qué sé yo. Y Chloe te va a pedir tres, tres tiempos. Y Chloe va a... No, no. Cuando cumpla 15, Chloe se usan cuatro cambios. Cuatro tiempos son. Así que prepárate. Y bueno. ¿Por qué no dejaste un cheque? Ya está lista. Bueno, adelante Delfina. Debo vender el auto para... Un poco sexy la nena, ¿eh? Miren, bueno, este es el de fiesta. Ella no quería un vestido de 15 convencional, obviamente. No quería falda armada, no quería nada romántico. Y bueno, eligió este vestido con este... Esto está todo... Te mostró que es divino. Te mostró que lo muestres. Terrible. Adentro tiene el short. Y van a ver lo que es la espalda delante. Muy lindo el género. Sí, divino. Mirá, girate para que se vea la espalda. Porque no tiene espalda. Y un vestido cómodo. Cómodo para bailar. Hasta tiene el velado perfecto para que no esté incómoda. Divino. ¿Y es desmontable esa espalda? No, no, no. Ella quiso estar toda la noche así porque es muy cómodo para bailar. Son vestidos que tienen tanta abertura que se puede bailar. Y ¿cuánto le falta, Chloe, para los 15? Divina. Como 4 o 5 millones de pesos. No, no, de tiempo, de tiempo. Porque cada vez más en bol... Cumple esta semana, cumple 14. Bueno, cada vez más en bolaina, está claro. Cuando llegue Chloe, van desnudas directamente. No, algunas son romanos. A mí se me ocurriría... Ay, no se lloró. No, bueno, pero ahí quiero un viaje por 3 meses a Londres tampoco. Primero que el padre le haga los 4 vestidos, que yo estoy esperando para remodelar mi casa. Mirá. Bueno, así que nada. Un placer haberlas tenido. ¿La pasaron bien? Sí, re. En serio, involuntariamente. La verdad que son divinas. Una familia hermosa, ¿lo disfrutaron? Bueno, me alegro porque... La verdad que había que lucir. Está acá muy bien. Divina. Muy bien. Divina. Gracias por haber venido a compartir parte de la fiesta con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Eso es cita. ¿Qué pasó? No pararon la luz. Cita te está devolviendo el trabajo, querido. Cita, cita salió de la confección y... Charly, te tienen en el freezer con un papelito. ¿Pero qué hice yo de malo? Yo mostré alta costura. Qué bravosos, Rosano. Se viene el top 5 de lo peor de la semana. ¿Estarás o no estarás? ¿Vos qué decís? ¿Qué? ¿Me pusieron conmigo acá? No, no, te pregunto, te pregunto. Yo me levanto. Yo me sorprendo igual que los invitados. Yo me levantaría. Tal vez me voy a sorprender. No, yo me la banco, olvídate. No, Capricorniano se banca lo que venga. Sí, no tengo ningún problema. Vamos a ver entonces si le toca o no le toca. Antes, si querés vender tus joyas, alajas, relojes brillantes, Coyería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 1.600 pesos el gramo de oro. Coyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Coyería Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Muchas gracias, Mirta. Estaremos atentos mañana y pasado a los programas de Mirta, por supuesto. Obvio. Pero ahora es el momento del top 5 de lo peor. Me encanta. Me encanta este momento. ¿Por qué? A mí me parece que invita a la reflexión a todas las que se creen que... Nos falta un buen fuego. No, no, no. Nos faltaría fuego detrás de cada una de las butacas. ¿Vos pensás que mucha gente en este momento está tomando un protector hepático? Ay, tío. Me encanta que se replanteen la carrera, las que la ayudan en la ropa. Ah, y sucesos desafortunados. Las vestuaristas del canal, muchas manos en un plato, hacen mucho garabato. Para mí hay mucha irresponsabilidad en gente como la señorita, porque lo que con tantos millones de seguidores, lo único que hacen es generan y educan mal. Monstruos. Me proponen feos looks. ¿Qué soy que es lindo? ¿Quién dice que soy que es lindo? Vamos a ver, según el criterio de la producción y según el criterio de la jaula de la moda, este es el top 5 de las 5 situaciones más complicadas con respecto a la moda de esta semana. Y empezamos con el puesto número 5. ¡Aguante! ¡Aguante! A ver si estaba linda. Ayer la vimos. ¡Qué ternurita! Para vos, ¿esto está bien o está mal? ¿Sabes qué me da? Me da la piaz borracha en panos. Dejala llegar, dejala llegar. ¡Ay, amor! Si tenés estampas, tenés estampas. Mirá el burro que se pone atrás. Todo, analizá todo. Para vos, ¿estaba bien esta señora vestida? A mí no me gusta este look, pero no juzgo porque creo que cada uno tiene que ponerse lo que le gusta. A mí no me gusta, pero tal vez a ella sí, por algo se lo puso. Yo creo que ni a ella le gustaba. La comida quemada a mucha gente no le gusta, seguramente a alguien sí, pero eso no hace que esté bien. Yo creo que eso ni a ella le gustaba. Yo no me pongo algo que no me gusta. No, eso está bien. Eso se da cuenta. Eso está bien. ¿Vos te pondrías ese vestido? Ese vestido no te lo ponés. No, yo no me lo pondría. ¿A tu mamá le comprarías ese vestido? No, no se lo compraría. ¿A tu mamá le recomendarías esos zapatos? No vi los zapatos todavía. ¿Le recomendarías a tu mamá ese corte de pelo y ese color de pelo? No. Es azulcito. ¿Le recomendarías ese burro para tener un cuadro en el fondo de tu casa? Tampoco. No, no, no. Pero a mí me llama la atención porque Carolina, yo que la he vestido, tiene una figura espléndida. Ese vestido no solamente no es lindo, sino que además no le beneficia al cuerpo. No, la elección de la ropa interior está mal. Claro, está mal la elección de la ropa interior. Tendría que haber remancado a las mangas. Ya se los expliqué ayer. ¿Qué pasa? Carolina tiene un currito que vende cosas como Don Botón. ¿En serio? Entonces lleva el muestrario encima. Vende mandalas. Entonces, claro, vos ves los mandalas, el fleco, el bordado. Mandala de la fortuna. Eso quiero. El desafortunado mandalas. La verdad que es raro. ¿Le está diciendo que se puso eso porque le pagaron para que lo muestre? No, 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 que ella tiene un negocio, una mercería. Entonces es un vestido con todo lo que vende. Esa es el vestido como excededor. En el puesto número 4 tenemos a alguien que está fuera de la... Viste que hay cosas que no responden a las leyes de la física. A ver, muy bien. A ver, ¿qué lo ves? Bueno, acá él no responde a las leyes de la moda. Es Gabo Sandivaras. En el puesto número 4. Ah, es su propio cambio. Es su propio cambio. ¿Por dónde transita Gabo? Ay, me gusta. Mirata rotista, Blanca Curi. Bueno, está muy raro. Teniendo en cuenta lo que dice la señorita, que cada uno se tiene que poner... Cada uno se pone lo que le gusta. No, pero ahí yo creo que... ¿Tenés qué caso? ¿Tenés hermanos? Sí. ¿Tenés novios? ¿Tenés novios? ¿Tenés novios? ¿Tenés a tu novio que te vaya a buscar? ¿Tenés a tu hermano? ¿Le dirías que se ponga eso? No, pero yo lo he visto. Pasa un señor con el que tenés onda, que conociste por las redes. Y la verdad que... Y te pasa a buscar y cuando bajás, te lo encontrás así. Lo ves así. Le digo, ¿qué te pasa? El país está difícil y en cualquier momento hay que salir con la manta a vender a la calle Mantero. Entonces, no. De todos modos yo voy a rescatar algo. ¿Vas a rescatar algo? Está muy bien resuelto. Es muy difícil hacerse lo que dice. Dificilísimo. Mal. Es muy difícil. Se va a ir de práctica. En Hermes no venden, regalan un cuadernito de 40 formas de ponerse un pañuelo. Y esta es una de las más difíciles que hay. Y una vez superado el shock del turbante, el look que tiene de la camisa y la denim intervenida es lo más tranquilo que le he visto. Sí, la verdad que sí. Pará, entonces, ¿pues está diciendo que no corresponde que esté involucrado en el puesto número 4 de lo peor de la semana? Es exótico. Casi lo salvaría porque para mí pasaría como un turista en New York y ahí está. ¿Lo salvás entonces? Bueno, si está caminando por la mezquita. Y el señor al lado es un taxista en New York. No, pero te digo, ni siquiera lo ves. Yo que estuve en países árabes, yo no sé si existe esa manera de ponerlo. Sí, se lo ponen. Ustedes nunca, perdón, una pregunta. ¿Nunca se pusieron una campera de jean rota para salir a la calle? Sí, me encanta. ¿Y yo he usado el turbante así? No, no te gusta. Porque no es la última vez que se puso una campera de jean entera. Yo voy a traer fotos que tengo el turbante puesto así cuando estuve en Dubái. Yo quiero ver más. Ah, y todo para decir que ando por Dubái. No, vamos al puesto número 3. En este caso, regresa. Estaba linda, regresa y no es topitoso. Estaba linda. Mi amor. Algo para declarar todo esto, dijo ella. Dejó todo esto para declarar. Es el chapulín colorado. Me encanta dar la lista de... Primero, ella no tiene a alguien que antes de salir de su casa que la quiera, que la contenga y que no le regale un espejo. Los aros es la peor elección. A ella si quiere hacer una elección geométrica tiene que ser largo, definido y concreto. Redondo. Bueno, el pelo, el color, las extensiones, el peinado, dejarlo expuesto, las raíces. Lo trepado del mono. El trepado del mono, la línea que no le corresponde. ¿Cuánto vende tan lejos? Yo no veo nada. Mi manchón rojo. No, pero creo que ella se sentía incómoda porque estaba todo el tiempo como tapándose. Se daba cuenta que algo por esta zona pasaba. Pero le tiraba, le aguchonaba. ¿Qué pasaba ahí? Tenía más cantidad de producto en el pecho puesto, hidratado, con color, que lo género había en su parte. Y le hace una mala jugada la ropa interior también. O sea, claramente no es la truza que tiene que tener. Ay, la truza. ¿Qué querés que diga algo, macho? No sé cortada bikini, cortada láser. Cortada láser. ¿A vos te parece tan dramático lo que ellos ven? ¿Vos no te lo pondrías? ¿Vos le comprarías ese equipo a tu mamá? No, pero a ver, me parece que el mono es lindo, pero tal vez a ella no la favorece. A veces a mí no me queda todo bien, por más que soy flaquita, hay cuerpos, hay ropa que se adapta mejor a cada cuerpo. No, pero yo, ojo, defiendo. La mujer real que tiene ganas de ponérselo en negro ese mono, puede ponérselo tranquilamente. ¿En negro vos decís que sí? Sí, en negro. Es muy ajustado. En negro con un par de talleres. Claro. Es muy ajustado. Y no tan ajustado. Es muy ajustado y no es la figura para ella. Claro. No tiene que ser así, porque se le marca más cuadres. Bueno, nos queda todavía el puesto número 2 y el puesto número 1. Recién estamos pisando el podio. Obvio. Todavía queda medalla de plata y medalla de oro. Recién el bronce se nos fue. Pero vuelve Topitos Kids. Los trañábamos. Es ropa para niños de 1 a 12 años. Los encontrás en Bogotá 2992. Esto es en la zona de Flores o en las redes sociales. Buscalos como Topitos Kids. Y hoy hay un sorteo exprés con 4 ganadores. Esto es muy sencillo. Entren al Instagram de Topitos Kids. Sigan los pasos. Tenés que seguir a Topitos y a la jaula de la moda en Instagram. Etiquetas a tres amigos. Le das like al posteo. Y... Y a las últimas fotos de camperas y pijamas. Me encanta. Me cuento al piso adivinar los textos. Es muy fácil. Participá ahora. Ventas por mayor y por menor. Topitos Kids. Aprovechá. Ahí está la explicación nuevamente en las redes sociales. Se puso de pie Marián. ¿Qué habrá preparado? Me gusta porque es casi lo único que me conecta con la bondad. La cosa lúdica, ¿no? Con los niños. Igual me gusta que lo haga él. ¿Ya habrá conocido a Topitos Kids dueño? Porque Mariano estaba en eso. El edificio entero tengo. ¡Ah, mirá! Ya tiene las acciones. Quiero ver los looks. Volvió Topitos. Lo más esperado por Marián. Bienvenidos Topitos a la jaula de la moda. Pero mi vida, buenas tardes. Mirá. Mirá lo que es esto. Aplaudime. Ay, ¿por qué? Tafagas. Escuchá el gitazo. Parchís. ¿Recordás tu inocencia? Te faltó el mono. Te faltó el mono de color. No llegué a cambiarme, me avisaron al último momento. Está bien. Bueno, llegaron Topitos Kids. Estamos muy contentos. Muy. Claramente porque si querés ver moda de niños, la ves de la mano de... Topitos Kids. Correcto. Adelante. ¿Qué tenemos? A ver. Primera pasada. Tenemos un nuevo castillo. Pero mirá lo que es. ¡Qué burlada! Un millón de pesos. Vamos, cada día. Topitos siempre te muestra estas cosas lindas que son las estampas, los buzos, los jeans. Y en este caso, fíjate el equipo de nuestro amigo. ¿Tengo los nombres de los chicos o no? Pregúntaselo. ¿Cómo es el nombre? Julián Peralta. Julián. 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 Julián es bailarín, autores, todo. Julián. 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 Julián, jean, las zapatillas y el buzo intervinido. Era muy chiquito. En cualquier momento empiezan a venir en sus propios autos. Ya están grandes todos. Piden estacionamientos. Ya piden estacionamientos. Bueno, y eso es lo que encontrás en la marca. Encontrás estos buzos que decís, te arma el día. Está brigado, canchero. Julián, un canchero, Julián. Y puede ir al colegio, sacárselo, porque el colegio no puede entrar con el buzo, y sale y se va a jugar al fútbol con ese buzo. Sí, puede estar con ese buzo tranquilamente. Adelante. ¿Quién viene ahora? No. Ah. No, no. Esta campeona le va a gustar. Esto merece. Me encanta la campeona saciada. Así tendríamos que llegar. ¿Hay talle para señores XXXX? De la campera. No, pero ¿qué talle hay? Directamente. Hasta que el trae el mandalto se va a grabar. Y mirá, mirá sus clásicas calzas, sus remeras, su campera maravillosa, emplateado. Este nuevo creció. El galamero. ¿Cómo fue el galamero? Ha crecido enormemente. Y fíjate, ya es un montañero. Claro, ya está. Ya es otra cosa, polera. Y los ojos que tiene. Facha, ¿eh? Es fachero. Muy guapo. ¿Todo bien? Bueno, vaya a desfilar. Mariano, le gusta usar la campera con la capucha puesta. Claro, y aparte es un reganador. Como la de los grandes. Sí, amigo, ¿para qué va a estar la capucha? Es canchero ahora. Sí, sí, sí. Es canchero ahora. Te cuento qué topitos kit los encontrás en Bogotá, 29.92, zona de Flores, y en redes sociales como Topitos Kit. Adelante, otro topito más. Bueno, y ella ha crecido, ya no es más la que entraba y decía, no, mirá quién es. ¡Oh, la maulínica! ¿Cómo le va, bien, amor? ¿Está muy bien? ¿Le gusta lo que tiene puesto? ¿Se lo regalaron ya? No, se lo pido regalando. Ya se lo pido a Topitos después. Adelante, bueno. Y fíjate el buzo Intervenio tiene. No le gusta jugar con fuego. ¿Te gusta? Sí, pues, el tío Mariel se lo compra. El tío Mariel se lo compra. Ahora se lo compra muy bien. Mira, tiene pompones de piel, tiene el clas, el cil de blanco, el pantalón cancherísimo blanco. Y mirá ella como tira besos. Esto no es así, no más. Hay una performance. Ahí siguen siendo amigos. Amigos nuevos y amigos de antes. ¿Cómo les va? ¿Están bien? Miren qué lindo lo que se pusieron. Él, mirá lo que es el pelo de él. Él es lo más cancero. Y su camisa lineadora con su cint y ella con su buso, el que todas quieren tener. Mirá lo que es este busito. Mirá, con jean y todos cristales como los tuyos, Cosano. Todo briso. Adelante. Con la vincha. Con la vincha. Porque ellos se eligen y ya saben ya lo que quieren ponerse. Ya ellos dicen, me quiero ponerse porque Topitos Kit es ropa para niños de 1 a 12 años. Y los encontrás, como te conté, en Bogotá, 29.92. ¿A vos te dejaban la ropa en la cama para que te la pongas cuando eras chiquito? Sí, pero cambiaba. Cambiaba. ¿Cómo le va? ¿Cómo se lo saluda? ¿Cómo crece? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ahí está. Si es más chiquito le haces un puño. Acá, ahí. Y fíjate el mameluco. ¿Mameluco es lo más? Dando que hablamos, esto tenés que tenerlo. ¿Tenés mameluco vos? El otro día que hacíamos el repaso de los 80, el jardinero de Lira. Sí, claro. Mirá la remera de Little Stone, ¿te acordás? Y fíjate la remera de Little Stone. La marca ochentosa. Claro. Mariano. Mirá, ¿quién volvió? Me volvió. Me volvió. Y volvió. Me volvió. Me volvió. Me volvió loco. Pero mirá lo que es su vestido de terciopelo. Y los detallecitos que tienen piedras. Y su chaleco. Es todo, sus baleínas divinas divinas. ¿Viste lo que es este equipo? Sí. Es muy lindo. ¿Tengo a alguien más o no? Sí, la actriz. A ver, ¿cómo estás? Pero mirá. Volvió la actriz. Volvió. ¿Qué está haciendo ahora? En una obra de teatro. Tenemos que ir a verla. ¿Cuál es la obra? Papá por dos. Papá por dos. Tenemos que ir a ver al teatro. Papá por dos. Y ella es la que cierra siempre con una chaqueta que no te puede faltar en cuero. Una remera intervenida. Y su mini con tachas y borsego. Y no tienen frío nunca, así que sin medias. Re canchera. A esa edad no tenés frío. No. No sentís nada. A esa edad no te importa nada. No te importa nada. No, me duele la cabeza. Bueno, acordate que las redes sociales de Topito son topitokits.com. Exactamente. A ver, es el Topito Kits. Es maravilloso. Adelante todos mis pequeños. Y así terminamos con todo. Fiesta del estudio. Fiesta del palacio. Cómo me gustan estas cosas. Acá. Por acá. Cien lejos. Por favor. Mirá que esto. Sí, sí, sí. No, y esto es un cashmere. Claro. Esto es cashmere. A eso no se le pegan las cosas. Chao, chao. Muy bien. Muchas gracias. Mirá, qué lindo el estudio que quedó con Guirnaldas. Muy lindo. Cristina está contentísima, me dice. Al tío Cosano le gusta mucho en la cabeza. Me encantó. Me encantó. Vengan todos acá a comer. La foto, la foto. Vengan, vengan, vengan. La foto, la foto. Porque hay un mensaje. Hay un mensaje. Para el cashmere esto de la placerola. Acá tenemos uno que se quedó. Ahí va, ahí va, ahí va. Porque si hablamos de ropa, ¿de quién hablamos? De Topitos. Bravo. Muy bien. Gracias. Vacaciones, invierno, últimos días, dos funciones diarias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos en el teatro. Gracias a todos. Adiós, 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 adiós. Qué lindo. Ella está preocupada que quedó sucio. Quedó sucio. No, ahora limpia, mi amor. Ahora viene el mira, vamos. No, al tío no. Al tío no se lo mancha. Después de este maravilloso momento. Agarrate, porque Vanlon puso en promoción más de 100 artículos de alto invierno y durante las vacaciones. Con tu compra te hacen un regalo. Te podés llevar una bufanda, un gorro o algo lindo para este invierno. Es un regalo de Vanlon, de nuestros queridos amigos. Lo único que tenés que hacer es pasar por el local. Es una excelente iniciativa de Marcelo Kass y todo el equipo de Vanlon para estas vacaciones. El local está en la calle Paso 430. Hay una gran cantidad de artículos y oportunidades en el local. Podés chequearlo en la web, que es vanlon.com.ar. Ponele color a este invierno con los productos Vanlon. No te quedes afuera. Aprovechá que hay más de 100 rebajas de alto invierno, para que lo tengas en cuenta. Cosano. ¿Qué pasa? Sí, estoy acá. Cosano arrancó con todo, con los tacones de punta. No, no, vino. Después presentó a sus clientas reales. Y ahora lo anticipo de colección. No, no, ahora te manda a guardar la alta costura. Ahora te traigo alta, alta costura. Ahora te dice, esto es alta costura. No, lo que pasa es que a mí, yo hablo en general, no en serio. Una cosa es hacer vestidos de fiesta y otra cosa es hacer vestidos de alta costura. Hay mucha diferencia. Claro, que un tema es hacer vestidos de fiesta y otra cosa es hacer vestidos de alta costura. Bueno, vamos a ver entonces, esto es alta costura. La alta costura es de la mano cortada, única. Y hoy te traje anticipo blanco y negro. El binomio que nunca falla. Bueno, acá, divina en Rocío Vivas. Si es un vestido taller, es un taller, no en realidad es un vestido. Claro, divino, total white. Adelante. Y acá los botones no se caen, pero de ninguna manera. Si se hace caer un botón, se crece uno. No, pero vení, vení, obvio. Y aparte, fíjate que tiene los ojales militares hechos a mano, pero en realidad son de adorno porque el vestido prende con un cierre atrás. Pero mirá vos. Claro, eso es para que cuando estás maquillada, peinada, hagas tu que te vayas a la fiesta. Y el boleto está perfecto. Mirá, una gran espalda. La verdad que divino. Este vestido abrió el desfile de la colección Otoño-Invierno, 25 años. Y bueno, a Rocío le queda espectacular. Abrió Nicole, ¿no? Nicole, exacto. Bueno, divina. Acá tenemos a Soles Juárez. Acá, mirá, sí. A Soles Juárez, acá ya viene el blanco y negro. En este caso lo combiné con dorado, que siempre es una combinación exitosa. Buenas andales. Y tiene este pequeño bordado que es techo sobre bastidor, totalmente a mano y con una transparencia que estiliza mucho. Adelante. Muy lindo. Este es un vestido que lo puede usar. Una mamá de 15. Una madrina joven, obviamente, porque esa transparencia se puede velar, obviamente. Y hasta cruce le podés cuidar los brazos también. Exacto, tal cual. Pero es un vestido atemporal, que al ser hecho en gasa de seda natural y satén ni siquiera tiene, no es ni invierno ni verano. Lo puede usar todo el tiempo. Es una combinación que estiliza, ¿no? Siempre, siempre. Siempre. El blanco y negro la verdad que queda genial. Y a mí me gusta mucho combinarlo con oro y con plata. Ahora en otras propuestas vamos a ver cómo queda con el plata. Blanco y negro, entonces, la propuesta de esta temporada. Y que es un dúo que sigue paralelando. Bueno, acá ya un vestido más de noche. Y es la idea que simula ser una falda con una blusa, pero en realidad es una sola prenda. Ah, ese sentido, cómo la transforma ella en una persona seria. Exacto. Porque me la señorizó en realidad. Seria, la veo seria, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Bueno, a veces, esto me gustaría que se viera. Mirá la cantidad de vuelo que tiene la falda, ¿no? Haceme un doble giro. Eso, Vicky, muy bien. Es una campana plato en satén y está rematada en ese gran volado. Este vestido, la pollera, solo tiene 10 metros de género. El volado de abajo es impresionante. Y es en llantú de seda natural. Y Vicky Lucique tiene bolsillo, como para cancherearlo, ¿ves? Y si querés llevar, ponés esa falda hasta con una remera básica. Perfecto. Maravilloso. Este es un vestido atemporal, que no tiene realmente... Y da bárbaro para una red carpet. Este vestido, por ejemplo, en Teresa Calandra, lo veo genial. Esa, si te piden... Eso es un equipo entero, pero si te piden la falda, esa tranquilamente la puedes usar. Perfectamente. Lo que pasa es que yo prefiero hacer dos prendas, una sola prenda, porque es más fácil de llevar. Ok. Bueno, acá venimos con lo que te decía anteriormente. Blanco y negro, pero con la versión del plateado, que se repite adentro. ¿Ves? Fabuloso. Y bueno, también tiene un bordado. Estos bordados yo les digo bordado de billú o joyas, porque son únicos. Los hace mi hermano sobre bastidor y no hay manera de repetirlo. Está hecho sobre dibujo. Abajo no hay encaje, no hay nada. Adelante y bueno, a ella le queda divino este vestido. Es fin, un bastidor es una cosa de tulle. Claro. Donde se pone piedrita por piedrita. Y se arma con piedras y bordado. Exacto. Y se hace el trabajo de la alta altura. A la antigua Zanza. Y hace el dibujo que vos quieras. No es impresora 3D. ¿Cuánto tiempo lleva? Lleva mucho tiempo. Qué buena pregunta. Muchas horas. Y un bordado de ese que es pequeño, pero en realidad es un broche y lleva prácticamente 7 días. Porque es piedrita por piedrita. Imagínate que hay dos personas trabajando en ese broche. Sí, lo que debe es salir. No se quiere imaginar. Lo arreglamos después eso. Lo arreglamos después. Pero si vos sos linda y no sé qué, alguien lo va a resolver. Pero yo digo lo que piensa la gente del otro lado también, Vixen. Sí, bueno, pero son vestidos para un evento único. Bueno, es como hacerse un vestido de novio, un vestido de novio. Vale la pena, por supuesto. Es una oportunidad especial, alguien va a una fiesta, a la boda. Mirá lo que es este vestido. Este es un vestido que tiene una doble campana a plato en satén de seda natural estampado y totalmente forrado en satén blanco. Mirá, lucirlo al caminar. Y el corset es un corset de corsetería. Mucho vuelo a la falda. Es como tu corsetería de hace muchos años. Me encanta, tal cual. Volviste a la corsetería envivada. Exacto, como estoy festejando los 25 años en la moda, volví a recrear. Se auto homenajea. Claro, los corsets que hacía al principio. Que hacía Claudia al principio. Corsetería, corsetería. La verdad que soy un cuáles y le quedé increíble. Divino, equipo. Divino. Bueno, y acá traje una versión muy diferente. Yo no soy muy de la manga larga, pero me gustó hacer vestidos con manga larga. Este vestido en realidad es un homenaje a Valeria Lynch. Porque este vestido se lo hice a Valeria Lynch para uno de sus shows. Y bueno, después lo volví a recrear en el tamaño de la modelo. Y es un vestido que es pura estructura genial. Acá no hay costura, que chingue, perdón. Sí, se quedó con el vestido de Nicole. No, no, che, estoy mostrando para que se vea el trabajo artesanal. Claro, y el envivado con bordado que tiene cada... Está todo bordado en canutillo y son quillas y quillas y quillas, ¿eh? Está todo geométricamente trabajado. Y mostrá lo del revés como está hecho, que es lo interesante. Está buenísimo ver el revés del vestido. Claro, está muy cuidado. No, no, cómo está hecho. A ella le queda bien. Mirá el revés del vestido, cómo está incrustada cada una de las... No, Vivi, no es un trabajo muy artesanal. No se vio nada, Vicky, quédate tranquila. No, no se vio nada. Y la clienta puede adaptar por usarlo sin mangas. Se entra un chuflete por abajo. Me aplaudo, me aplaudo. Está muy bien, Vivi. Me aplaudo, Cosano. Acá, mirá lo que son estas bellezas. Hagan el carrusel final. Muy bien, el carrusel final. Gracias, chicas. Blanco y negro, entonces, propuesta de Cosano. Tres equipos que si nos enterarían tranquilamente, podemos bajar el avión así. ¿Ustedes se van a ir así? Yo más el de Vicky. Yo tengo uno similar. Yo más el de Vicky, pues soy más serio. Vos más tan pago los brazos. Además tengo mis montajes de Vicky. Bueno, vamos rápido a la pausa. Que todavía nos queda el puesto número uno y dos. Y aparte, guarda, que estás juntando. ¿Estás juntando? Desde hoy. ¿La revisaron? Porque a mí la gente que venía así, decía como de guerra, ¿la revisaron? No, basta, basta. Vamos a la pausa, por favor. Vamos a la pausa y ya venimos. El activo viento. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Lo voy a decir lo mejor, es un datazo muy importante. Siempre hay alguien que le es muy útil, tiene que ver con pelucas CM. Cuida tu imagen, cortinas de cabello natural y postizos, colas y accesorios para la estética femenina y capilar. Pelucas para tratamientos oncológicos, apliques. Y pelucas para alopecia son pelucas CM, 35 años, cuidando la imagen de la mujer. Toma nota, Tucumán 2195 y su teléfono es 49536343 o www.pelucascm.com. Perfecto, nos queda el puesto número 2 y el puesto número 1 rápidamente de lo peor de la semana. Lo quiero ver ya. Ya. Uf. Larganlo, Horacio. A ver, Horacio. Sí, sí, obvio, yo lo encontré. Mismo día. Te lo dije, chiquita, ¿viste? Mismo día. Mismo mono, mismo color. ¿A vos te parece? No. Sí, qué mala suerte con toda la ropa que hay en el monstruo junto. Qué mala suerte. Aparte hay una cosa de monos dando vuelta que tenés que chequear porque metés la pata. Igual acá, ella, Nicole, lo usa abierto y Zaira cerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Zaira lo usó con bozas. Igual en el programa a Nicole lo usó cerrado. Ah. ¿Lo hizo para Instagram? Es para Instagram. Instagram es otra cosa. Es otro mundo. Y el puesto número 1. Es solo un pequeño mundo. ¿A quién tenemos el puesto número 1? ¿A quién le habrá tocado este honor? Medalla de oro. A ver. No te lo puedo creer. Sí, deliciosa. Estaba limpia. ¿Te acuerdas que vino de Cancún? No te lo puedo creer. Ay, pobre. Mirá el pelito. Hasta la arruga. Esa. Esa la que hizo pancha. El pelo. El peluquero la odia. No, ¿cómo vas a decir que el peluquero la odia? Sí, sí, sí. ¿En qué te vas a para decir eso? Primero, porque la vio vestida así, entonces le dijo, bueno, ya que el mono es feo, yo te dejo. Ay, no, no. Ya llegó al canal el peluquero enojado porque ya no lo registró. No, para mí, en serio, no quiero salir de feo de la chica y le mojaron el peluquero. Y yo dije, nena, tenés que salir y salió con el peluquero. Chicos, la sacona es mona, es hermosa. Es divina. Es divina. Es una diosa. Esto no puede, o sea, no le puede pasar. Ella es hermosa. Linda, bella, buen cuerpo, buena figura. O sea, lo que pasa es que las lindas también se equivocan porque es linda, mona, bella y está mal maquillada, mal peinada, mal vestida y arrugada. ¿La peinarías así a tu mamá? Ella es estupenda. ¿La peinarías así a tu mamá? ¿Alguna vez para cambiar un poco? ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Para cambiar? ¿Para qué? No le hagan caso a sus hijos. No para ir a lo de Mirta, no la peinaría. Para ir a lo de Mirta, no, pero igual le están dando con un cañón. Chicos, para mí una arruguita se le perdona a cualquiera. Sí, no. Una peorita es una cosa. Una acordeón es otra. Yo no te perdono nada. Ese pelo está sucio y feo. ¿Está sucio? ¿Estás diciendo que no se bañó, Viviana? No, exceso de producto, mi amor. Qué fuerte la acusación. Exceso de producto. Empezamos con una acusación muy grave y estamos terminando con una acusación muy grave. Y bueno. Estefi, me llevará a la justicia. Te vamos a pedir que vuelvas una vez más. ¿Por qué no traes su guardarropa tan encantador que tiene? Ah, señor Faria Medina Flores. Por favor, tráete tus equipos. Hagamos un desfile. Tus elegidos. Tus elegidos. Los que tienen cientos de 20.000 likes. Es imprescindible. Para ver cómo lo ingestamos a la señora Faria Medina Flores. ¿Aceptás la propuesta? Yo te ayudo, Estefi. Me gusta tener... Yo te ayudo. Bueno, yo mirá, acepto, pero yo tengo que aclarar algo. Yo tengo mi estilo. A mí me gusta vestirme con colores, onda más teen, como se usa ahora. No me gustan los trajes para mí. Ok. Voy a aclarar mi... No, tampoco. Sí, Laurita Fernández empezó conduciendo y se puso traje. Terminó siendo la dueña de la calle Corrientes. Estefi, vos te decís que si yo no pongo traje puedo llegar a... No, yo te digo que usted estudia mucho. Yo te aseguro que si te vestís mejor, te va a ir mejor. Usted es una gran profesional. Corrija eso. Bueno, acepto, acepto. Acepto, perfecto, muy bien. Desafío... Después te puedo enseñar unos pasos de baile. Te agradezco, gracias. Vamos a estar bailando con Estefi y Fabián, bailando un reggaetón. Que tengan una maravillosa jornada, una linda tarde, un lindo fin de semana. El lunes volvemos. Gracias, Estefi. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Marian. Gracias, Claudio. Reino. Si nos perdemos en Salta, sabés dónde lo tenés que encontrar. Salta, lo van a ver en Salta. Ahora. Ahora. Ya mismo para Salta, espero que vuelvan. El lunes lo quiero acá, ¿eh? Tinteritos, completos. Por tu bebé en pista. Buen fin de semana para todos. Adiós.